Hoy por hoy, Denia y Comarca. Pángel Albi. Saludos y muy buenos días. Tiempo para la información más cercana. Es lunes 13 de mayo, el día después de la celebración en Denia de la Virgen de los Desamparados, que volvió a demostrar la alta devoción que existe por ella, con la asistencia multitudinaria a la procesión que recorrió las principales calles de la ciudad anoche. Con de nuevo una crónica esta mañana que tiene que ver con una intervención de la Policía Nacional, una más dirigida por el juzgado número 3 de Denia, que el juez Javier Reyes, en el conjunto general de las mismas, ha recibido los parabienes de la misma Fiscalía General del Estado, porque van cayendo bandas, una más, nueve detenidos, con operación abierta, un alijo de 300 kilos de hachís, a sumar a los miles ya intervenidos. Por cierto, Kencalp ha sido detenido uno de los criminales más buscados de Inglaterra, fugado y condenado por robo a mano armada, buscado también en España, donde residía en un chalet de la ciudad del Peñón junto a su pareja. Y hay que matizar que la orden entró en el juzgado de guardia, donde estaba el número uno en Denia, en este caso juzgado número uno del juez Pablo Abad, que fue el que ordenó el registro y, por tanto, autorizó la detención de este peligroso malhechor. Noticias que hoy en esta portada también nos llevan a la actualidad política en Denia, con paz de espera sobre uno de los asuntos más polémicos de la legislatura. El plan general, sobre todo, tensionado, aunque desde las filas populares se quiso el viernes quitar hierro al asunto de la inestabilidad de relaciones a PPCU. Gran malestar en la chara porque el Colegio Futuro queda en suspenso y petición de los socialistas de una comisión informativa urgente para salir de las numerosas dudas que plantea la norma transitoria aprobada por Consellería. Entre las noticias que tenemos hoy sobre la mesa, esta noticia que ha dado la vuelta a Europa es la primera. Miriam Pagán, cuéntanos, buenos días. Muy buenos días. Andrew Terence Moran, un peligroso fugitivo británico de 32 años, ha sido detenido por la Policía Nacional en Calp. Escapó durante un juicio en Reino Unido tras atacar la custodia policial y las autoridades le buscaban por robo a mano armada cometido en el año 2005. El fugitivo figuraba entre los criminales británicos más buscados en España, logrando incluso escapar de la Policía Española en noviembre de 2012. Fue arrestado en 2007 y dos años después, los tribunales decretaron su prisión preventiva, escapando en ese momento tras atacar a un miembro de seguridad y evadiendo la custodia policial en Reino Unido. La siesta dejó de dormir. El Ayuntamiento de Edenia ha solucionado un problema que se venía prolongando desde hace varios años. La apertura al tráfico rodado de los viales de la urbanización, la siesta, lo que permitirá a los vecinos de esta zona del Mongo poder conectar más directamente con el casco urbano dianense desde la Sagador de Cabanes al Camí Pou de la Montaña, pero además ya se ha conectado el alumbrado público. Decepción en la Xara. Compromís en Edenia lamenta que el nuevo régimen urbanístico transitorio paralice el proyecto del Colegio de la Xara y se continúe retrasando la aprobación del plan general. Desde la entidad local menor, su alcalde Pep Fornés asegura que en la paralización del proyecto del Colegio de la Xara ha caído como un jarro de agua fría, indica textualmente entre la población, demostrando a su juicio que no son una prioridad para los políticos responsables, ya que los niños de la población llevan cuatro años y medio estudiando en aulas prefabricadas. Repaso general a la situación del Partido Socialista. El líder del PSPB en Edenia apuesta por adelgazar la administración pública, pero no a costa de los trabajadores. Vicent Grimald considera que probablemente sobren estamentos como las diputaciones, pero a nivel local no cree que sobre personal como ejemplos. El portavoz del Grupo Municipal Socialista indica dos departamentos, policía local y residencia de ancianos, de los que considera no se puede recortar. Grimald se muestra más partidario de recortar en gastos como protocolarios o de fiestas. Y el tiempo aventura cambios. Sí, cambios, pero de cara al miércoles principalmente, en el que se esperan tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología. Para hoy, lunes 13 de mayo, de momento, cielo poco nuboso, temperaturas que seguirán siendo elevadas. De cara mañana a martes, intervalos nubosos y alguna probabilidad de llovizna por la mañana, pero sin cambios en las temperaturas. En un minuto buscamos las reacciones a la norma urbanística en La Shara. Pues las normas transitorias, sobre todo, han caído como un jarro de agua fría en La Shara, donde el nuevo colegio tendrá que seguir esperando. Así lo ha indicado su alcalde, el nacionalista P. Fornés, asegura que la paralización del proyecto del colegio de esta entidad local, de La Shara, ha caído como un jarro de agua fría entre la población. Para Fornés, esta decisión adoptada por los políticos demuestra que La Shara no es una prioridad para ellos y les falta voluntad para solucionar un problema que se demora ya desde hace cuatro años y medio. Y en los deportes, lo que estaba cantado, se cantó finalmente y el Denia ya es equipo de preferente. Empataba, lamentablemente, a uno con el Elche, hicieron los deberes el resto de los equipos que se lo jugaban, así que se ha consumado lo que el Denia se ha ganado cuando hacía falta reaccionar, por tanto, ese equipo de preferente a falta de una sola jornada. En una jornada, precisamente, deportiva, en la que ha habido buenas noticias y nombres propios a destacar. Juan Sánchez, del Inciobras de Valencia, ganaba la Challenge del Memorial Samuel Yorca Redondo, mientras que Juan Rapó se imponía en la Balta Peu en Jesús Pobre. 1.400 corredores, un gran ambiente, una prueba que se hizo muy dura por el calor, pero también por sus cuestas. Y en Remo, la buena noticia nos la deja el club de veteranos del club de Remdenia, en masculino, porque ha ganado el Campeonato Autonómico de Yawoch y se ha hecho con la Liga. Fue primero en Altea, que es donde había que dar dos veces también, por cierto. Los cadetes del Real Club Náutico de Denia conseguían un primer puesto y son campeones autonómicos de Yawoch. Con esta noticia y con el recuerdo de que cada lunes pueden escuchar, pero también ver este informativo en tvdenia.com, nos vamos temporalmente hasta las 10 con más noticias. ¡Gracias por ver el video!